Vamos a tener una gran participación de chicos. Todos los departamentos de nuestra provincia van a estar representados en esta Feria de Ciencia, inclusive Antofagasta de la Sierra, que por primera vez participa en Feria de Ciencia. Además, los chicos de Antofagasta vienen acompañados con tres banderas de ceremonia para vestir esta fiesta. Los chicos tienen una gran cantidad de trabajos que se presentan. Hay aproximadamente 700 chicos que van a participar en la Feria, con trabajos diversos en la temática de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, Educación Ambiental y Matemática. La gama de trabajos es impresionante, son trabajos muy interesantes. Los chicos han agudizado mucho el ingenio, la dedicación. Estos chicos en cada trabajo están acompañados por un docente asesor y que se crea un lazo muy importante entre el docente y el alumno. ¿Hasta cuándo va a durar esta Feria de Ciencia? Bueno, la Feria de Ciencia se hace en el día de hoy y el día de mañana. El día de ayer nosotros aprovechamos para hacer la recepción de las delegaciones del interior, alojarlos y preparar los estampos. Hoy la feria comienza de 8 de la mañana a 20, al igual que el día viernes. Y quiero agregar también que el día viernes, si las condiciones climáticas nos permiten, vamos a tener la maratón en el marco de la Feria de Ciencia. Una maratón en la que van a participar alumnos de Capital del Interior y atletas del medio local.